con estas charlas de hashtag reina somos todas así que qué bueno que me mandaron sus preguntas en este momento bueno hace cinco minutitos todavía me llegaron preguntas para carlita quién está dispuesta a contestar todo de hecho cuando hablé con ella después de ustedes me dice ay amiga pero es que pensé que era la 7 qué onda y bueno ay marilyn que ya sí ya me escribió marilyn si vamos a estar juntas les informo cuando va a ser el like pero ya es un hecho ya me escribió no me puesto de acuerdo con ella pero ya es un hecho ustedes son más efectivos que yo de verdad que yo creo que los voy a contratar saludos a todos raulito antiveros hermano querido de calavera mensual y bienvenido latino 76 67 88 yo creo que ese es su teléfono por si lo quieren saludar al latino juda rive que manda muchas preguntas citatis julio romero 7 40 it's carlos a platito man beauty mx queens insiste la denis díganle porque no me ayudan ayúdenme a insistir a la denis a ver carlita llego bienvenida me encantaría tener efectos de sonido perdón que desastre yo pensé que era a las 7 luego a las 6 luego ya no supe ni qué pasó pero bueno aquí está ay no importa amiga fue mi culpa ya les dije que yo cambié toda la información lo puse en el pita a las 7 y luego pensé que habíamos quedado a las 6 entonces yo revolví todo pero el chiste es que aquí estamos tenemos aquí estamos este a ver queridísima amiga espérame que ando acomodando esta cámara hay que hay que wow tenemos muchos este muchas personas conectadas como están muy bien mira ya todos también emocionados amiga hay tan chula que bárbara ay no puedo acomodar esto espérame que se me cae mientras yo te digo que va a tener esos y corazones este qué hermosas dice alejandro 20 topo salúdenme alejandro 20 saludos guapísima ay pura puro chuleada muy 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 chuleada muchas gracias oye ya estuve leyendo algunas de las preguntas que te mandaron muchas muchas muy interesantes qué tal para sacarlo todo mira mi querida carla hasta le puse el numerito a la hoja uno ándale tú muy preparada muy bien dos me parece bien tres te tienen muchas preguntas ahí porque sabes que yo no suelo hacer muchos muchos likes siempre te excediste pues vete poniendo cómoda porque vas a largo eh muy bien muy bien lo bueno que ya terminé todas mis actividades del día ay sí oye amiga pues diles a todos eh carlita tiene un negocio de banquetes deliciosos 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 yo los probé en su boca guau y ahorita están haciendo como cosas a domicilio bien ricos banquetes a mutio por cierto y es que bueno este es el negocio de mi esposo yo ahorita nada más lo estoy apoyando yo me animé a emprender en otras cosas que también pues debido a la situación todo está creo que en general súper difícil este pero bueno le estoy ayudando a mi esposo ahorita decidió hacer comida a domicilio porque los eventos están totalmente parados pues nadie se puede casar no nadie se puede juntar y entonces pues es algo complicado también como todo el mundo lo está viviendo ahora sí que es mundial eh pues los gastos frutos corren los sueldos y y la verdad pues a veces uno tiene que adaptarse a las situaciones y es lo que lo que está haciendo ahorita este comida a domicilio por ahí unos kits que yo le di la idea de hacer te me antojó hacer mi cena romántica sí es que oye la gente a veces pues estamos en esta rutina de de estar todo el día en la casa con las mismas personas y le digo a veces está padre hacer algo distinto porque pues creo que todos estamos viendo series películas y te levantas comen series películas y te duermes y vuelves a levantarte y vuelves a comer entonces pues bueno yo dije está padre que un día hacer una cena romántica con tu pareja con tu esposo con tu esposa con tu novio este y bueno te te mandan el kit en su cajita con toda la cena de tres tiempos con una botella de tinto velitas y bueno un montón de cosas ahí para que hagas tu todo una coquetería ándale yo ya estoy pensando cuál va a ser mi día especial porque con esto de los lives y con las mil cosas que estamos haciendo le decía a Carla antes de empezar el live le digo no he tenido tiempo de nada muero por aventarme a la sala con mi bote de palomitas de caramelo pues sí aparte de la iniciativa de Aquina Dietruena que la verdad fue una súper súper idea este y pues mucha gente se ha sumado inclusive pues nosotros estamos sumados y y pues felicidades también por eso es inspiración para todos es de todos y nos sirve a todos y ahorita pues aquí en el chisme con lo de reina somos todas que la verdad se ha puesto bastante interesante y que ha formado un un lazo que en muchas de nosotras no existía este inclusive me ya tengo planes para conectarme con chicas que tengo años sin ver imagínate Carlita tú sabes lo que son el universo y que la rivalidad con Venezuela siempre existe aunque no la conozcas siempre te van a comparar con Venezuela y va a ser un problema mundial así una guerra mundial y ya hablé con ella y me digo claro yo encantada entonces son cosas muy chistosas que van saliendo del camino que me tienen bien emocionada pero ahora la víctima eres tú mi estimada Carlita pues muy bien me encanta ser la víctima porque solo porque tú y Jocelyn me me incitaron a hacer esto porque yo digo nunca nunca soy de hacer estos lives este la gente siempre me lo pide un tiempo hice como unos tres seguidos porque estaba muy aburrida en mi camerino grabando la serie y tenía mucho tiempo muerto y pero pero no creas que hago tanto estas cosas y la gente a veces le gustaría que hiciera más bueno pues yo estoy feliz y encantada de que descubras tu nuevo talento en los lives y que empieces con una nueva racha ya va a ser un así como las bloggers ya van a ser este las lives o algo así a todo mundo te metes al instagram y ahorita sin que hacer 20 personas haciendo live está está tremenda la cosa pero pues bueno es lo mismo uno se tiene que adaptar a las situaciones y y como humanos pues siempre seguimos buscando diferentes alternativas para comunicarnos para estar cerca de la gente para que vean que no es fácil vivir con el teléfono necesitamos de todos necesitamos chisme también saber qué pasa no gracias a todos por unirse doscientos cuarenta y tres personas gracias gracias por estarnos viendo y y pues pongan aquí sus preguntas si es lo que quieren saber qué es lo que quieren que platiquemos cariño mira ya tiene ahí sus cinco hojas podemos ir empezando o más arriba las palicienses arriba claro que sí ay las más bellas de méxico y las más chidas y mona onda que somos no esperamos pero sí pues sí para qué le hacemos ahí te va carlita necesito presentarte adecuadamente aunque ya me haya metido yo a hacer un live solita hablando de ti este es el oficial porque ya estás aquí entonces déjenme les platico a todos los que están ahí que seguramente ya lo saben pero me encanta repetirlo porque estoy muy orgullosa de mi amiga y es que Carla nos quiere platicar en un ratito más el camino del actor todas las dificultades y las cosas que se necesitan para ser actor y les voy a platicar Carla Carrillo fue en nuestra belleza en México en el 2008 para los que no sepan México en Universal a nuestra belleza en México y pues bueno ya ya estamos viejitas fue nuestra belleza en México en el 2008 fue a Miss Universo 2009 y luego en 2010 fue representando a México en mis continentes unidos quedando The First Runner Up ¿sí? que es Segunda exactamente entonces ese es el mundo de las Misses que andamos platicándoles pero además de todo eso mi querida Carla comenzó su carrera en el mundo de la actuación me consta cuando se fue a vivir en Los Ángeles a estudiar muchísimo porque es muy talentoso en lo que hace este también hizo un reality show que se llama reality Miami Beach Models ¿sí o no? en el 2003 ah bueno ¿lo hiciste o no? sí pero no sí pero no lo quiero recordar y luego en el 2017 saliste en la serie del Chema que muchos ahorita la están viendo en Netflix así que te tienen presente en sus hogares por todos lados también la serie del Señor de los Cielos como no este me vas a decir que es más difícil si sacarle la pistola y a los narcos o subirte en un escenario de Miss Universo este estuviste en la serie de Luis Miguel y por otro lado estuviste en una película que salió hace poquitito que es Treintona Soltera y Fantástica ahí está ¿qué tal? todo eso muchachos todo eso ¿eh? para que vean que yo sí me pongo a checar y como estoy viendo yo soy de mis amigas y las admiro pues aquí estoy en todo el mitote pues bueno amiga querida amiga vamos a empezar con con alguna pequeña este con las pequeñas preguntas de poquito a mucho ¿no? a ver tú estudiabas diseño eh integral en el real y modelos ¿no? nos conocimos en ese medio y y por Hugo y los caminos nos unieron pero ¿por qué decidiste entrar a nuestra vida a Jalisco y empezar en este asunto de las mises cuando siempre tú sabes que las modelos le han hecho bullying a las mises de belleza a la reina de belleza y vaya que el bullying es duro vaya que el bullying para las mises es bastante fuerte pues mira la verdad es que yo siempre eh he sido de la idea que cuando las oportunidades te llegan hay que saber aprovecharlas porque hay veces que no llevan más que una vez ¿no? entonces yo en ese en esa época estaba en la prepa en Estudantes Costa Rica aquí en Guadalajara y de hecho yo conocía a Jimena Navarrete ahí en la escuela y platicando y esto pues las dos somos muy altas íbamos en el salón y ella me me dijo Carla ¿por qué no te metes a modelar en mi agencia? yo creo que te iría muy bien la verdad este en los catálogos pues tienes buena altura también el tamaño de mi pie es bastante chiquito para mi estatura entonces hacía muchísimos catálogos de zapatos y ella como que me invitó al mundo ¿no? del modelaje y entonces empecé a tomar un curso para pues porque a mí siempre me gusta prepararme antes de hacer las cosas porque digo bueno la preparación no es todo y estaba haciendo mi curso este para pues para aprender a modelar y todo esto y una vez estaba saliendo de la clase y fui estaba en la agencia y llega Hugo Castellano y me dice tú un día vas a hacer Miss México y yo ni siquiera lo conocía dije yo decía un güey de dos metros este Hugo era impactante de verdad o sea verlo su felicidad su forma de ser la manera en que te decía las cosas era súper impactante y súper imponente entonces volteó y me dijo eso y yo volteé y digo pues quién eres este yo pues la verdad es que no tenía ni idea era súper inocente de este medio y ni nada y me dijo bueno ¿quieres tú un día ser Miss México ir a Miss Universo o no quieres? y pues yo le dije pues yo no quiero ir a Miss Universo y ser Miss México pero quisiera ser actriz y ella me dijo ah perfecto entonces tú puedes ser primero Miss México ir a Miss Universo y también ser actriz después y este y me acuerdo mucho me dijo mira Jackie Bracamonte es actriz y dije pues bueno pues a lo mejor ¿no? y así quedó y me dijo sí vas a ver yo luego me voy a contactar contigo y así así fue después ya me empezó a decir como la cosa más seria yo seguía yendo mis cursos estos de modelaje y pues ya empezaba en las pasarelas en los catálogos todo esto y este y pues nada así fue la oportunidad se me presentó la tomé pensando pues en realidad mi fin y mi meta era otra pero yo dije bueno si tengo esto enfrente y se me está dando pues lo aprovecho trabajo por ello y saco lo más que pueda y el mayor jugo ¿no? y pues así pasó oye y a ver y ahora brincándonos ganaste nuestra regreso a Jalisco te vas al nacional ¿con qué te topas en el nacional? en el nacional pues la verdad híjole a mí se me hizo mucho más difícil y más pesado el certamen estatal es que Jalisco y con Hugo ahí detrás madre del señor híjole no no es que aquí en Jalisco señores y señoras aquí sí se se pelea el pellejo aquí es lo mero bueno este la verdad la competencia es enorme o sea todas las veces tienen las posibilidades más altas tú en realidad pues yo como estaba aprovechando la oportunidad y dije voy a hacer lo mejor que pueda pero no era como moría por por hacer eso ¿no? como yo conozco varias niñas en este proceso conocí que que siempre decían bueno es que mi sueño desde que era niña y el de mi mamá y de mi abuela es que yo sea mí si gane para mí no o sea para mí no era así sino que yo decía pues bueno si se da qué padre si no también este y y a mí me fue muy difícil aquí en Jalisco porque veía la competencia muy fuerte porque nunca estaba acostumbrada a estar en un régimen de dieta de ejercicio en mi vida o sea no me gusta el ejercicio entonces comencé con eso comencé con las exigencias de Hugo que quien lo conoce con lo que lo conoció en a la hora de él ser un preparador de de mises bueno era súper exigente te ponías las diversidades más grandes de tu vida pero a la vez su exigencia más grandes de tu vida sí su exigencia era bastante dura este y aparte yo me lastimé el tobillo muy fuerte tuve una fisura durante la concentración entonces pues yo yo ya no podía caminar y no podía seguir y y decidí pues pues no seguir ¿no? hasta que a la hora que que iba a decir a la organización como pues mira no puedo seguir creo que creo que esto nunca nadie lo sabe tú y y yo me hacen sacar cosas en los likes que nunca he hablado qué divertido qué emocionante sí me lastimo que sí la verdad es que creo que si esto nadie lo sabe pues bueno a menos mis compañeras que estuvieron en la concentración conmigo y las mismas de la organización de nuestra baixa Jalisco pero bueno me lastimo el tobillo fuertísimamente y le digo a Hugo pues o sea no puedo seguir no puedo usar ni un centímetro de tacón no puedo caminar no puedo ensayar los bailes no puedo hacer nada entonces pues bueno yo ya quería salirme de esto y dije pues no puedo seguir y Hugo me dijo mira qué es lo peor que pueda pasar que el día de la final no puedas usar tacones y no puedas caminar y no salgas pues ni modo pero mientras o sea faltaban como unos 25 días porque aquí en Jalisco la concentración es bastante larga y ese año creo que fue la más larga de toda la historia no sé si fue como un mes y medio o algo así entonces faltaban como unos 20 25 días y este y me dijo Hugo pues haz todo practica el baile yo me acuerdo practicaba el baile y justamente ese año el baile también fue con con unas sillas como de estas de oficina el tema fue de oficina entonces eso me ayudó un montón para pues para poder hacer varios de los movimientos sentada en la silla que eran de esas de rueditas y nos llevaban por todo el escenario pero muchas cosas sí eran de pie entonces pues yo las ensayaba sentada y pues según yo con mi memoria ese día pues a ver que salía ¿no? y así estuve toda la concentración varios días traje muletas y y me acuerdo que dos días antes de la final pude ponerme un tajón y dar unos pasitos pero pues tú sabes que una pasarela de mises debe de ser algo espectacular no puedes ir por por ahí pues ahí voy un poquito o más o menos a ver cómo me salió todo o nada o sea lo tienes que dar todo ahí entonces realmente me puse los tacones en el ensayo general unas horas antes me dolió hasta el alma pero dije ya estaba ese día ahí ya era la adrenalina ya era como no ahora sí sí quiero sí quiero hacerlo ¿no? entonces era era eso de no sé si voy a salir y me voy a doblar el pie y voy a poder hacerlo bien no sé si me me mi pasarela me va a afectar lo del zapato no o sea tenía muy tantas cosas en la cabeza que 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 aparte de la presión de lo que es el certamen estatal pues traía todo eso del pie y real me puse unas horas antes los tacones y lo sufrí y me dolía horrible pero bueno al final lo ganaste lo ganaste así es lo gané en resultado gracias a Dios y este pero pues bueno mucha gente no no sabe ni se imagina lo que pasa detrás del escenario no entonces en mi caso fue durísimo así que ya que llegué al nacional la verdad me lo disfruté muchísimo este me encantó yo siempre tuve buena relación con todas mis compañeras inclusive aquí en Jalisco y en el nacional también es solo que aquí sentía la competencia mucho más fuerte y pues todos los cambios fueron mucho más drásticos este pero pero no ya en el nacional este pues me la pasé muy bien y como ya había ganado el de Jalisco pues bueno ya decía este pues ya gané ajá y no pues decía si se da que padre y yo me me dedicaba a todo el tiempo decir lo que yo quiero es la beca de actuación lo que yo quiero es la beca de actuación entonces pues a la hora que gano y yo decía ay que pasó pero yo quería toda la beca de actuación entonces pues así así más o menos oye y no ganaste ese premio el de talento no 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 lo ganó Mariana la de Monterrey y en realidad pues cuando lo dijeron que fue unos días antes de la final que el premio de talento se lo llevó ella y decía ya me quiero ir de aquí ya me voy ya acabé de estar lo que quería no lo conseguí y me acuerdo que hay unos coordinadores que a lo mejor los conoces muy bien Fabián y Lechuga y yo lloraba y les decía es que ya me quiero salir ya no quiero seguir y yo ya pues yo nomás quería la beca de actuación y pues nada ¿no? y ellos y también pues mi mamá siempre siempre me ha dicho nunca nunca ha sido de de abandonar las cosas que empiezas y siempre lo terminas entonces pues ya faltan tres días termina esto y se acabó y nada pues este día que pasa a las 15 que luego a las 5 y gané y de hecho veo los videos de cuando gané y mi cara es como ay ¿qué pasó? no como no sé ni qué pero bueno aquí estoy pero qué fregón me veo bien guapa con esta corona sí 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 y también me preguntan muchos por ese vestido amarillo que se veía espectacular ese no era mi vestido mi vestido era otro pero a la hora que estábamos en el camerino no 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 me lo pudieron cerrar estaba muy chico porque eso pues no sé si ya cambió la dinámica después a ti como te tocó pero en mi año estaban 17 vestidos sobraban 2 para 15 finalistas pero no no tenían o sea como no sabían quién era solo estaban así en una como media unitalla y este y pues se los iban poniendo como como fueran nombrando las finalistas en orden pum 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 este me acuerdo que yo fui creo que fui la última o de las últimas y este yo me estaba sintiendo mal en ese momento también porque todo un show mi detrás de las mises es todo un show muchas cosas que nadie sabe pero este en realidad yo tengo una condición que se llama disautonomía en el corazón y en ese tiempo pues no sabía ni cómo controlarlo no sabía que tenía esto toda la vida lo he tenido pero ahí pues no estaba diagnosticada nada entonces pero ¿qué te pasa con eso? pues en en realidad se llama disautonomía es un problema en el sistema nervioso central en el corazón la parte izquierda de mi cerebro y cuando hay veces que mi corazón hace como un pequeño este cortocircuito de microsegundos y la sangre no me sube al cerebro entonces normalmente me pasa mucho cuando cuando estoy muy estresada o cuando estoy muy triste o cosas que tienen que me pongan como con mucho impacto entonces me pasa eso y me empiezo a sentir como que me voy a desmayar dejo de sentir las piernas y pues son son varios síntomas que se siente bien feo porque me baja la presión me baja el pulso entonces pues yo me empecé a sentir mal no no les dije dame un segundo para para ponerme el vestido no me lo podía poner hasta que ya dije pues vámonos ¿no? entonces me paro me ponen el vestido no me cerró y dijeron es que ya no hay otro quedan estos dos ¿cuál de estos dos? pónganle el amarillo ya tiene que salir entonces me ponen el amarillo que ni siquiera era para mí y bueno fue la verdad a mí se me hizo el más lindo de todos y creo que sí en el escenario lucía espectacular entonces cuando yo también digo cuando te toca te toca y pues las cosas se acomodan de cierta manera ¿no? cuando cuando estoy yo estoy definitivamente cuando es para ti aunque te quites ¿no? exacto oye amiga antes de brincarme a otros temas porque antes de cambiar del nacional aquí me preguntaron muchas veces que cuando viste a Perla ¿qué pensaste? a esta la tengo que vencer ¿qué pensaste cuando viste a Cecilia Montaño y a Laura Zuniga? pues mira la verdad a las tres les tengo muchísimo cariño yo siempre fui de las que se llevó bien con todo el mundo porque tú sabes siempre en los concursos se van haciendo grupitos ¿no? que si las más chiquitas que si las más grandes o en ese universo que si las asiáticas que si las este las europeas bla 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 entonces pues acá también obviamente se formaban los grupitos pero yo siempre traté de irme un día con las más chicas otro día con las de acá otras con las del norte y así entonces pues yo me llevé súper bien con todas este la competencia pues obviamente estaba fuerte Perla es una mujer hermosa en toda la expresión de la palabra físicamente espectacular y y pues nada la verdad es que uno siempre piensa pues bueno al menos en mi caso yo decía vengo hago lo mejor que pueda esto es lo que soy y pues ya está que tenga lo que tenga que pasar ¿no? hay veces que influyen muchísimas otras cosas antes que que el físico o de de cómo respondas muchísimas cosas que que uno ni se imagina ¿no? pero con todas me llevo muy bien y todas son muy bellas y obviamente cuando estás ahí dices pues todas son competencias sí digo unas más que otras la verdad a veces dices la neta si tú me ganas ¿qué te digo? te iba a decirme qué fregón pues sí pero a la vez mira la belleza es súper relativa porque o sea ve yo lo veo más en en las mismundo ¿no? que a veces dices híjole a mí no se me hace nada guapa nada espectacular pero a lo mejor volteo con un amigo mío y dice no manches está guapísima entonces pues a unas personas se les hacen guapas unas a otras no entonces pues ahí ahora sí que el gusto se rompe en género y también en el tema de belleza pues hay muchas cosas que contemplar y sabes que la niña que va a ganar el certamen pues va a adquirir un trabajo ¿no? va a representar a México pero es un trabajo o sea tu corona es un trabajo y este pues están buscando cualidades pues para llevar a cabo bien ese trabajo en tu destino ¿no? que es el mismo universo o el mismo mundo o el certamen que te toque entonces si yo también tengo a mis niñas de mi concurso que por ejemplo ayer que estaba platicando con Gaby este las dos desde el principio yo la vi me daba esa energía tan bonita de una persona buena 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 y aparte hermosa así muy angelical que ay amiga si si tú ganas pues yo feliz y ella me dijo exactamente lo mismo y la verdad es que son vibras padres que luego es bien difícil entre mujeres porque la verdad luego las mujeres somos bien envidiosas entonces ahí nomás este algunas este pero a mí nunca me pasó pero yo sí vi cosas pasar entonces sí no ni me decilo porque te voy a preguntar pobre a mí a la chava que que este concursó conmigo en el Miss Universo a la española cómo sufría pobrecita a ella sí sí le hacían cosas muy fellitas pero gracias a Dios a mí no pero ahorita me vas a platicar qué le hacían porque me da mucho mucha curiosidad ¿verdad? y ya que andamos en el tiempo a ver ya nos dijiste de tu vestido porque nos preguntan muchísimo del vestido este durante no durante el Miss México tuviste consejos de Hugo Castellanos sí claro pues Hugo como te digo desde el momento uno en que me dijo tú un día vas a ser Miss México ahora sí que no me despegué te apadrinó sí me apadrinó pues a todas a ti a Jimena a varias a varias de hecho a Cecilia Montaño también aunque es de Sonora pues él siempre estuvo con ella y no pues Hugo la verdad es que él era una persona que siempre lo daba todo por sus niñas así y él pues a mí me tenía mucho cariño porque yo le decía Hugo no me gusta estar a dieta no me gusta me estoy de mala y se reía y me decía ay Carla es que tú no eres Carla Carrillo tú eres Carla Gordillo y todo el tiempo me decía Carla Gordillo no coma y la verdad es que siempre siempre estuvo ahí apoyándome haciendo la más bien perfeccionando la pasarela de Miss porque tú sabes que es mucho más distinta a una pasarela de moda y él pues no había nadie mejor que él para enseñar pasarela de Miss como decía él ponte perrís ponte perrísima Carla Gordillo así me decía ay tan bonito que hubo sí pues es que ya una vez Hugo en tu vida ya nunca salió ¿no? sí no 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 siempre este inclusive antes de que falleciera nos acabamos de ver en México el día que falleció yo que yo iba a ir a su casa yo estaba marque y marque y marque porque iba iba me había prestado su casa para hacer unas fotos y pues yo ya iba para allá pero no me contestaba y no sabía cuál era el número y pues a la hora que me entero pues me me cayó la noticia pues como un balde de agua porque sí sí es una persona que siempre va a estar en mi corazón y siempre siempre pues lo recuerdo con una sonrisa y siempre me ayudó me apoyó muchísimo sí amiga lo mismo pienso de él es un angelote y me acuerdo que a mi mamá le decía ay señora adópteme yo quiero una mamá como usted porque mi mamá es Inalue entonces todo lo que así lo piensa lo dice no ella no filtra está encantada le encantaba platicar con mi mamá es por favor adópteme señora y hay un chistote que ya lo platicé en otra entrevista que mi mamá la vio y me dice ¿por qué me estás balconeando hija? ¿qué van a decir? le digo estábamos en el Miss Universo ahí en Brasil cuando te reúnes con la familia y estaban pues todo el equipo de con Hugo y llega ay señora si me va a aceptar si me va a adoptar y mi mamá voltea y lo ve hacia arriba no es tú vas a ser mijototote entonces hay un mundo de gente y todos soltaron la risa y pues mi mamá no entendió le digo mamá pues lo dijiste mal mi hijo era antote pues era lo que quiera entonces él también se adoptó ese nickname ese apodo y siempre me decía y es que eso también era padre que se llevaba muy bien con las mamás de todas entonces nos dejaban de que voy con Hugo a hacer practicar pasarela ah sí o sea confiaban en él al 100% a mi mamá siempre siempre mi mamá no es tan delgada entonces siempre llegaba y le decía ay señora es que usted está tan llenita de amor y se agarraba y mi mamá no hace reír ella es muy llenita de amor mucha gente me pregunta bien sus preguntas ahí de qué se siguen viendo o está trabado ay se fue la luz ya está volviendo ahí va la cara está tronando pero te digo que me preguntan varias veces la misma pregunta y en realidad a mí no clasificar obviamente uno está ahí dándolo todo y dices pues qué mala onda pero en realidad como lo decía con yo fue algo que yo lo di todo y para mí no quedó así en mis manos y yo digo pues muchas cosas tienen que ver en estos certámenes pero realmente lo que más 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 me dolió es haber salido de del del salón donde estaba donde fue el Miss Universo y ver a Hugo que era un chavo de casi dos metros de altura vestido todo de blanco con sus sacos con su pantalón con sus zapatos en el piso en la alfombra de del de afuera del evento llorando 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 pero de una manera que no era incontrolable y y ahora sí que estaba tan desconsolado porque él él tenía toda su esperanza en mí ¿no? entonces el ver eso fue para mí tan impactante y el yo levantarlo y decir todo está bien no pasa nada Hugo párate y ver que no podía él controlarse eso eso fue lo que a mí más me impactó y más me dolió que 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 todo lo demás ¿no? decir no 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 expresar ese momento pero nunca nunca lo voy a olvidar y y realmente eso fue lo que lo que me dolió ¿no? verlo ahí llorando tan tan desconsolado y y pues sí 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 le dolió mucho a mi Hugo que no él decía que no hubiéramos clasificando oye amiga pero mira pues siendo honestas eh creo que que a todas nos pasa algo y a lo mejor no expresas un dolor de ay es que no pasé pero sí es algo que luego lo bloqueas no lo quiero pensar ¿por qué? porque duras un año trabajando en cuerpo y alma para un objetivo para dar lo mejor porque dejas de ser Carla Carrillo te conviertes en México entonces cualquier cosa que hagas mal pues es tu responsabilidad y estás cumpliéndole a tu país este pero no quiero continuar todavía porque si no me voy a terminar el tema mis universos bien rápido y déjame déjame pasar a las preguntas que no me dijiste espérame ¿cuál? ¿qué fue lo más difícil durante el universo eh dos mil dos mil nueve ay lo más difícil eh pues creo que fue la incertidumbre de yo nunca vi mi vestido hasta como tres días antes de la final ¿por qué? nunca me lo pude probar ni nada y a la hora que lo vi pues la verdad creo que sí es una de las cosas que sí digo no me arrepiento de nada pero sí de lo que yo hice como yo Carla como persona pero sí de a lo mejor poder haber elegido otro vestido este pues porque me dieron la opción en la organización de de un diseñador este de los ángeles y pues yo busqué y se me hizo interesante porque había vestido a grandes actrices y como yo quería ser actriz este pues fui con él y y él me propuso algo yo o sea yo le dije lo primero que quiero es que que tenga mucho vuelo y que cuando yo camine vuele atrás y entonces fue por eso que me dijo bueno para que entre ese vuelo necesitas abrirlo de adelante y que pueda entrar el aire ¿no? y pues yo dije pues sí ¿no? o sea pues sí es así pero no nunca pensé que iba a ser tan corto de adelante y y pues el color él me dijo que él iba a proponer el color y yo a mí se me antojaba moría por uno blanco pero pues bueno por azares del destino este no fue blanco porque me dijo bueno es que cuando eligen el blanco es como que no tuviste la identidad de elegir un color en sí ¿no? es como blanco y yo me confié mucho y al final pues me lo trajeron de hecho unos seguidores de los conjuntos de belleza este me hicieron el favor de llevármelo a a Bahamas y pues cuando llegó la verdad no pues no no fue mi favorito pero pero pues ¿y no tenías más vestidos? o ya o ya era un compromiso tenía tenía otra opción que era uno blanco que fue el que usé en mis contenientes unidos este y ese pues me lo quería poner pero en en Miss Universo bajé bastante de peso ese mes que estuve allá y ya me quedaba bastante grande de aquí del pecho del busto entonces pues no me lo pude poner y bueno fue todo un rollo pero al final realmente como ahora sí te digo mi mi fin era conseguir mi beca de actuación y y yo decía ya estoy aquí ya si gano qué padre si no pues ojalá me puedan dar una beca de actuación en una buena escuela y yo estaba pues ahora sí que tan enfocada en que yo estoy haciendo las cosas bien la gente en Bahamas me recibía de la mejor manera decía pues ya el vestido es lo de menos ¿no? y al final creo que sí es un punto muy importante para todas las chavas que a lo mejor están viendo esta transmisión y quieren ser mises creo que sí sí es un punto muy importante y que debes de tenerlo súper claro lo que quieres y sentirte bien con él y sobre todo verlo y probártelo antes y no confiar en en que a lo mejor las cosas van a salir bien y te va a gustar y no y pues que al final no sea así ¿no? es que yo creo que estamos pues estamos tiernitas todavía no conocemos el medio ni pues no no tienes malicia para ese tipo de cosas confía ciegamente y en este tema yo creo que muchas nos hemos dejado llegar por escuchar los consejos de los demás ¿qué es lo mejor que debería ser para ti? pero la realidad es que creo que las niñas en su mayoría que han triunfado en estas cosas pues siempre son auténticas y les son fiel a lo que piensan por ejemplo pues a mí me decía no me hacía click el tema de siempre brillos y aretotes de brillos y brillos y brillos porque no soy así ¿no? pero siempre me dijeron que así tenía que ser las mises ¿no? entonces igual cuando yo llego con Nacional y Lupita dicen no, sí me encanta pero que le baje tres rayitas a su entusiasmo entonces van cambiando tu forma de ser porque es lo correcto y terminan sí, a lo mejor están envuelta que dices ah, pues sí, no sí, sí ellos saben sí, ellos ya tienen años haciendo eso y ellos son expertos o no, ese vestido no es escenario sí te encanta pero ese no es un escenario sí, pero si salen las alfombras rojas ¿por qué no es escenario? porque son diferentes no van a lucir ah, no pues órale entonces lo que digas igual el tema del maquillaje y el peinado de repente te meten en la cabeza que las mises tienen que súper arreglarse y ponerse y no sé y creo que ya es un tema de personalidad y que se acabe ese estigma de la misma no es la que se cuela todo lo que le ponen sino es esencia no sé si a lo mejor tú en tu look de Miss Universo ya pasan unos años yo sé que cambian los gustos digas ay me hubiera gustado esto por ejemplo yo digo me hubiera gustado pintarme la boca roja porque amo la boca roja sí pero como era una chavita y y pues no combinaba la boca roja nadie se ponía la boca roja porque en ese tiempo se usaba el brillito así el super shiny de la boca sí era lo correcto pero yo siempre quise usar boca roja entonces no sé si te pasó algo similar en algún momento pues como en realidad eso mi vestido yo siempre dije hubiera querido un vestido blanco entonces también pues uno a veces se frustra porque tú la gente cree que al ser Miss tienes todo a tu disposición ¿no? este diseñadores peinadores maquillistas de todo pero a la vez no sé si ya los tiempos han cambiado ojalá que sí pero bueno en mi año eso no no era así en realidad yo yo siempre he venido de una familia que vivimos al día trabajamos mi mamá es súper trabajadora este siempre nos sacó adelante pero al día entonces no era como que yo tenía la capacidad económica de ir y decir bueno voy por cinco vestidos para ver cuál me gusta ¿no? entonces pues nunca fue así y a veces sí extrae la frustración me quise haber podido haber comprado este todo el guardarropa con mis 20 maletas para llegar a Miss Universo y y pues en realidad no es así hay gente que te apoya obviamente yo recibí muchísimo apoyo de unos este seguido desde los concursos de belleza en Los Ángeles y así pero pero sí pues a veces te dicen bueno es que necesitas ir a este evento y necesitas un vestido ver de botella y dices pues ver de botella pues sí con lo que me pagan por esta por este trabajo pues no me alcanza y tengo que pagar este gasolina y tengo que pagar celular y tengo que pagar tal 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 y la gente cree en realidad que tienes muchísimo dinero que te pagan mucho y que todo lo tienes todo y no en realidad no es así entonces a veces es bien frustrante cómo ver los seguidores de los concursos de belleza cómo es tan fácil juzgar opinar y decir ay pero si hubiera comprado el vestido Jimmy Choo no sé Versace tal pero o sea si no tienes la capacidad económica no crean que es un trabajo que que te que te deja mucho dinero o que te pagan bien y ojalá ya ya haya cambiado pero pero no es así entonces a veces a uno le frustra escuchar y ver esos comentarios que dices pues sí güey pues me los hubieras mandado a ver oye pero es que luego eso también pasa porque de repente o sea no es un evento nada más no es un vestido todo tu reinado todo tu reinado tienes que vestirte para cada ocasión no creas que que hoy te vas así de jeans no para todos los eventos en los que asistes pues tienes que ponerte bonita cambiarte la verdad a mí mi hermano mi hermano Raúl es el que me apoyaba mucho y es que mañana tengo la fundación de niños con cáncer y me creo que tengo que ir de rosita a palo ¿qué rosa es ese? pues el rosita a palo ¿qué rosa es ese? pues así uno bajito y pues es que no puedo tengo clases porque aparte tenías clases todas no tengo no no tengo tiempo de ir a comprar un vestido salgo a las 8 y a las 9 cierran las plazas y en la Ciudad de México era una locura moverte ¿no? ok ahorita me salgo te compro algo y te lo llevo ok llegaba dejaba tres vestidos los rosas que encontraba y se iba y todos tus hermanos son unos bellos ay sí la verdad sí yo sin mi familia no hubiera hecho nada o sea les llevo todo a mi familia 100% la verdad y mi madre cada que me ponía triste por alguna tontería que ahorita me río ¿no? en ese entonces era frustrante y ya ahorita nos da pero a ver mija a ver sí a ver mija póngase a chambear váyase a hacer ejercicio tienes cosas que hacer en vez de estar chillando si no aguantas vete a dormir entonces siempre me levantó las pilas y le agradezco un montón pero a ver espérame capita porque ya me salí del tema entonces resulta que cuando tú estabas en Bahamas Bahamas ¿cómo se dice? Bahamas o Bahamas Bahamas cuando estabas allá en todos los periódicos en toda la prensa por todos lados porque fue yo creo que el primer Miss Universo que seguí eras la favorita así la rival a vencer mundial y salías en todos lados y no porque fuera prensa mexicana sino también en diarios de todo el mundo aparecía Carla Carrillo como las favoritas a la corona entonces durante el concurso ¿sentiste esa rivalidad? ¿o sentiste un chiqueo por sentirte favorita? ¿o sentiste un trato especial? ¿o realmente fue lo mismo? pues mira la verdad es que yo sí estaba muy convencida de que para mí no iba a ser un problema entrar al top 15 por lo que dices porque pues yo veía la prensa yo veía este todo como reaccionaban conmigo los reporteros inclusive la gente de Bahamas yo recuerdo perfectamente que todos en el hotel este hubo un día que traían un pin que hizo mi familia con cara que decía México y cuando vi a todos los del comedor y todos los los bellboys y a todos realmente a mí me emocionaba muchísimo porque decía bueno la gente me quiere no sé por qué pero me quieren que creen que puedo ser este una representante buena de Miss Universo y sobre todo mexicana y eso me hacía sentir bastante bien otra es que mis mismas compañeras me decían Carla es que tú prepárate porque tú vas a ganar entonces cuando ya recibes unos comentarios así a dos días de la final inclusive tengo una tarjeta de Miss Singapur que es una de las chavas con las que mejor me llevé y que me sigo viendo y que me invitó después de años a Singapur y estuve por allá tengo una tarjeta que me dio un día antes y decía este prepárate porque seguramente mañana va a ser oigan que creen que nos agarró el cotorro nos agarró el cotorro y se acabó el live pero me reconecto porque Carlita nos estaba platicando no vi el segundero les digo que con nosotros el chisme es buenísimo que bárbaro ahorita esperamos a que venga Carlita otra vez para cerrar ese tema a ver si me aparece la Carlita como ven que tal super interesante dice aquí el Juan José Castro Itzel Méndez dice que está buenísimo si está muy interesante la verdad yo estoy bien picada tan picada estoy imagínense que aquí no me fijé que ya que se nos acabó el tiempo ya llega la Carlita amiga aquí estoy por andar en el chisme ni vi que ya se nos había acabado el tiempo y como yo no sé estas cosas no no entiendo nada ni siquiera ya había tiempo estamos diciendo que que tu la hermana república de Turquía se empezó a a noquear a todos y a gritar de y ella estaba pero enojadísima enojadísima porque yo no había pasado y este y sí muchas de mis compañeras me acuerdo Luli la de Ecuador este también me decía así que no puedo creer que que yo no pasé y bueno que tú no hayas pasado también es mi consuelo y yo le decía bueno que Brasil no haya pasado es mi consuelo y así no es una cadenita pero pero sí uno se lleva experiencias que al final te ayudan y te hacen crecer siempre que me pregunta alguien que si estuviera padre meterse a los concursos de belleza les digo yo es algo que no volvería a vivir pero es lo que me dio muchas de las enseñanzas para hacer lo que soy ahora y para poder lograr lo que era mi sueño ¿no? entonces siempre en la vida hay cosas buenas hay cosas malas y siempre pues hay un un balance que tienes que encontrar y y yo digo como experiencia es algo muy duro pero es algo que te te trae muchas satisfacciones también sí oye amiga a ver pero pues después de eso te fuiste a a mis continentes unidos sí ¿cómo? ¿por qué? eso es verdad men sí me lo disfruté tanto hice muchísimas amistades este la pasé genial me encantó la experiencia el trato ahí en ese en ese concurso este fue espectacular la directora María del Carmen una divina este todas las compañeras pues todas latinoamericanas imagínate entonces era un ambiente padrísimo era como estar en casa y todas súper buena onda esa vez ganó Perú este quedé como en primera finalista pero me la pasé súper bien la verdad estuvo bien divertido conocí este muchísimas cosas diferentes de los países a mí me tocó ser roommate de la brasileña la única que hablaba otro idioma y no le entendía ni un carajo nada le entendía y yo veía y la dominicana decía ¿eh? ¿Pau D. Keicho? no más de que eso ella solo me ella solo me hablaba y yo veía y yo no entiendo nada no sé qué me quiere decir no sé qué decirle y yo veía que se hablaba muchísimo con la dominicana ¿no? y yo le digo oye ¿cómo le haces para entenderle a la brasileña? porque es mi room y yo no entiendo nada y decía pues mira tú y decía tú solo háblale como si estuvieras hablando portugués y ella ya te va a entender todo te va a entender pero síguela hablando en español y te va a entender y yo ya nada más le ponía a la menina pero no sé qué y ya me entendía y yo ya le entendía yo no sé qué pasó pero solo por por poner el acento ya nos entendimos perfecto estamos muy chistosos qué buena onda esto está muy chistoso eran conexiones sobrenaturales amiga estaban despeñadas sí estuvo estuvo buenísimo ese certamen muy divertido oye ¿y cuál es la diferencia entre ese certamen y Unis Universo? pues en mis continentes unidos en ese tiempo solo iban puras representantes del continente americano nada más de hecho se llamaba mis continentes americano ahorita se llaman mis continentes unidos y no sé si ya cambió a que haya concursantes de más países ok y ese certamen te mandó Hugo o te mandó Lupita ese fue por medio de Hugo ya varios años después fue en el 2010 varios años cálmate tú un año siguiente bueno bueno es cierto sí es cierto sí un año me sentí que fueron varios ay mira es cierto aquí nos pregunta el Júnico ¿qué pasó con Miss España? es que ya me iba a ir a la actuación pero tenemos que saber el chisme ¿qué hacían a la Miss España? ya ya suelta la sopa ya pasaron 10 años ya no pobrecita no me acuerdo quién era su roommate pero a la pobre pues como compartes el cuarto de dos en dos a la pobre se iba a bañar y arreglar al cuarto mío y de y de esta chava de Puerto Rico y nos pedía el baño y todo porque con la que le tocó ella se metía al baño y se bañaba y se encerraba y se metía toda su ropa todos sus cosméticos todo y ella se arreglaba ahí y pues ella ya salía cinco minutos antes de que tuviéramos que estar en el en el desayunador y pues entonces la española la pobrecita ya no tenía ni cómo arreglarse ni cómo bañarse ni nada y a la otra no le importaba un carajo entonces ella decía pues yo salgo espectacular y me valen la demás entonces ella iba a nuestro cuarto nosotros nos levantábamos más temprano para alcanzar a que las compartir nos arreglamos sí súper linda es que no saben lo difícil que es compartir baño chicos créanme que ese es otro de los desafíos de Miss miren eso aquí me dicen Mayra Matos era Puerto Rico sí Mayra Matos era Miss Puerto Rico y ella era mi roommate y yo le tenía mucha envidia de la buena y de la mala porque ella ay no no la verdad nos llevamos súper bien pero ella cuando respondió su pregunta en Miss Puerto Rico le dijeron que nombrara a un puertorriqueño que admirara y ella nombró a Ricky Martin es Ricky Martin y Ricky Martin le llamó le llamó después y le dijo muchas gracias por tu respuesta porque en Puerto Rico el concurso es bastante importante y es como en Venezuela y ella me contaba esa anécdota de que le había llamado Ricky Martin y una vez lo conoció y la verdad es que Ricky Martin es una persona que está en mi top 3 desde que tengo memoria que siempre he admirado y me ha gustado y siempre que viene aquí voy a sus conciertos y todo y yo decía ay que envidia amiga que envidia oye amiga esperemos que este live le llegue a Ricky Martin a ver si nos eche una llamada por favor porque gracias al coronavirus me quedé sin ver su concierto que tenía mi boleto en primera mila la me pegé si es cierto es cierto ay no pues bueno ahora vamos a platicarles a todos los que andan aquí conectados pues la señorita Carrillo después de nuestra belleza pues se nos fue a Los Ángeles ya que había conseguido su beca de actuación que logró su objetivo se fue a Los Ángeles estuviste ya ¿cuántos años amiga? estuve cuatro años en Los Ángeles estudiando sí estuve estudiando y después me quedé un tiempo pues probando suerte y fueron cuatro años y después regresaste a México y te volviste a ir ¿cómo estuvo el asunto? no después regresé a México porque la verdad es que en Los Ángeles pues yo estaba caseando muchísimo iba ¡ay espérate que está lloviendo este me va a mojar mi casa voy a cerrar una ventana para que vean que esto es en vivo no andamos inventando de hecho voy a aprovechar el comercial para darle las gracias a los que mandaron muchos mensajes para mi querida Carlita que aquí los tengo y no crean que se me iba a olvidar ya todas sus preguntas y todos sus comentarios los tiene Carla Carrillo en su Whatsapp le envié todas las fotos de todo lo que me mandaron directo así que créanme que ella lo sabe y Maxwell James Héctor Lasco Héctor no Lasco ¡ay ya discúlpenme! ¿qué pasó? me he mostrado a mi casa ya mira hasta el gallo se te paró amiga de la levantada no hasta me corrí a levantarme y hasta el arreglo que tengo aquí en mi sala se me rompió o sea ¡ay! que triste ¡qué triste! ¿ves? ¡ací estoy yo muchachos! aquí estoy estoy bien para que vean que siempre hay caos alrededor de Carla Carrillo ya cuántas veces ya tenías el jarrón es normal así es la cosa oye amiguita espérame no me acuerdo en qué nos quedamos pero déjame te nombro las personas que ya te mandé las preguntas pero que te mandaron muchos saludos y besos y abrazos este rapidísimo Laura Henry Lorela Guerra Alexis Olsan Pollito Junior Eric Collado Hino Rosales The White Coat Beauty Edgar López Edu Chavarini Iber Gómez Néstor Basulto Jesús Martínez Erika D.L.P. Gabriela Yam Galvan 3569 Al PRZ19 Gesang GTC Johnny Contreras Mariana Neris Igot Noes Vidal Crutor Madvel Madvela Ward Renesio Mexican Misses Amar Javi Arroyo Juan Zaragoza Junior Ano J.C. Al Tretito J.C. Char Middle Way Gallery que te mandan siempre lo mejor No, muchísimas gracias a todos ellos y pues también por tomarse su tiempo de escribir las preguntas y puede estar aquí porque seguramente están aquí en el live Sí, claro que están ahí en el live he visto un montón de preguntas repetidas de cosas que que ya comentamos pero que las mandaron literal pero las contestaste todo el tema del vestido del concurso de de qué cambiarías y asuntos de esos lo que no hemos tomado son las preguntas de actuación que están muy interesados en este tema ¿por qué decidiste empezar carrera de actuación y irte a Los Ángeles? ¿qué edad? Ah, en eso nos quedamos Ah, pues bueno realmente cuando pasó Miss Universo que yo me dediqué a decir que me encantaría que una escuela de actuación me otorgara una beca me quisiera adoptar porque en realidad pues no tenía yo los recursos para para estar en una escuela así y pues me la ofrecieron me animé me fui estuve estudiando allá y después de de estudiar estuve casteando y la verdad es que le tuve muchísimos problemas en los castings porque siempre el perfil que buscaban de mexicanas es el típico pues perfil que tienen a nivel internacional de que las mexicanas deben de ser así ¿no? ojos oscuros cabello oscuro te es más oscura entonces pues siempre que que llegaba a hacer un casting para una mexicana pues como que mi perfil no no embonaba con el prototipo que estaban buscando y después se casteaba para papeles de europeas pero pues no tenía el acento europeo y no podía sostener tanto tiempo el acento americano pues hablo bien inglés pero tampoco como un americano puro entonces pues bueno me fue bastante difícil y siempre mi manager que tenía allá me decía Carla es que en México deberías de probar este ya que ahora que tienes las bases como actriz pues darle una oportunidad en México porque allá les gusta mucho tu perfil allá pues sí utilizan un perfil más abierto porque allá saben que los mexicanos somos de diferentes este ahora sí de que colores de ojos piel ajá y no está tan no está tan estereotipado ¿no? entonces pues me vine para acá y empecé a ver la respuesta pues de los castings que tenía y me empecé a dar cuenta que pues que las oportunidades aquí podían ser más grandes entonces pues ya me vine para acá y fue entonces que empecé a trabajar con con Argos y Telemundo en el Chema y ahora después en el Señor de los Cielos oye amiga cuando traías el cabello oscuro era cuando todavía estabas en Los Ángeles me supongo que estabas también intentando ser verte más mexicana sí hubo hubo un tiempo que dije pues bueno si quieren que dicen que porque tengo el cabello claro no encajo en un prototipo mexicano pues déjame me lo pinto negro y entonces pues me lo pinté pero después llegaba y me decían de que pues de dónde eres ucraniana o eres rusa o de dónde eres y yo decía el remedio salió peor el ruso sí de plano no lo voy a hablar sí así que pues dije de plano esto esto no es lo mío de de quererme ver más mexicana pero creo que ahorita ya en el mundo de la actuación ya están abriendo un poquito más ese ese estereotipo que sí pues ya veo como chavas con con perfiles ya más distintos y que las ponen como latinas ¿no? y que también el tema de los mexicanos en Estados Unidos yo creo que es un muy buen momento para todos los actores de aquí triunfar allá porque pues en esta vida también todo es de timing de estar en el momento preciso y justo ahora que tanto se habla con la llegada de Trump y el muro y todo esto yo creo que ha sido una ventana muy padre para muchos mexicanos que ya han picado piedra desde hace mucho pero en este preciso momento están destacando porque les llegó el good timing ¿no? sí 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 exacto aparte pues hay hay grandes actores este como Eugenio Derbez Alma Hayek Diego Boneta que están abriendo un un camino que a lo mejor estaba muy cerrado y pues gracias a ellos ahora la aceptación hacia los mexicanos es mucho más buena sí totalmente sobre todo más sí de acuerdo porque ya se permiten escucharlos ver ver su trabajo y todo antes no les interesaba ¿no? entonces ya hay oportunidad de abrirse para conocer el talento mexicano de muchos que que tienen mucho rato picando piedra como lo decía hace rato pero amiga a ver tú tienes desde 2010 picando piedra en el tema de la actuación y no no materia sencilla de estar aquí en el CEA a mí me tocó estar en el CEA digo durante Reinas después no me interesó quedarme en el CEA pero estuviste en las ligas mayores en Los Ángeles estudiando y como dijiste hace rato casteando bueno el término yo no lo conocía pero Carla me lo explicó y es haciendo castings así le dicen los actores ¿qué requiere un actor? ¿qué tiene que saber un actor nuevo a lo que se va a enfrentar? porque tú hiciste lo que te llevó la culminación de todos tus trabajos y todo pues se vieron reflejados hace tres años apenas y tienes muchos años trabajando por esto pues mira lo primero y que creo que todos los actores este lo dicen es que siempre siempre tienes que picar picar y picar y picar piedra para que te llegue una oportunidad es muy muy es casos muy especiales los que a lo mejor dicen bueno a la primera me llegó el papel y la hice en grande ¿no? este el estar haciendo castings es algo que desgasta muchísimo a un actor y el 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 que tengas tanto rechazo y el que tengas tanto no 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 hay que seguir casteando pues a la siguiente pues a la otra eso es lo que lo que a un actor más más le pega ¿no? es lo es lo más difícil a veces te puedes aventar hasta 10 15 20 castings y y no tienes una buena respuesta pero en realidad el entender que un casting depende hay 20 mil cosas que dependen aparte de lo que tú fuiste y hiciste ¿no? desde la altura desde el color del cabello y desde el color de los ojos yo sé que ahorita existen muchas cosas para para cambiar eso pero pero es son cosas que influyen ¿no? desde que quieren que estés más delgada que quieren que no estés tan delgada y y son n cosas que influyen aparte de de tu performance entonces pues bueno es es algo que que un actor eso lo debe de tener clarísimo que en el momento en que tú vayas hagas un casting hiciste lo que creíste que fue lo mejor hiciste lo que hiciste sales de ahí y lo olvidas por completo o sea no no puedes quedarte pensando y pensando en que híjole lo debí de haber dicho así debí de haber volteado para acá no 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 y empezarte a frustrar porque no tiene caso ¿no? y y y eso es la parte más difícil a la que se enfrenta un actor y yo creo que ninguno de mis colegas me 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 lo negará pero sí la parte del rechazo siempre es es lo lo más difícil de esta carrera oye y cómo funciona Carlita a ver no entiendo te mandan tipo un libro así te mandan un mail te mandan un folder te dice tu agente oye tienes que decir tres líneas tienes que estudiar todo el libro tienes que aprenderte un personaje tú lo eliges te lo elige el 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 castero no sé cómo se diga o cuando llegas al casting te dicen qué tienes que hacer cómo funciona ese tema pues mira hay distintas hay distintas este formas de castear el primer filtro siempre es mandar tu material tu agente tu manager siempre recibe las propuestas de la producción lee los personajes y dice bueno por ejemplo por darte un ejemplo son tres personajes dos hombres entre 30 y 40 años una mujer entre 28 y 35 con tales características este que que tiene que ser así bla 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 y entonces tu manager tu agente ve en si encajas en ese personaje y manda tu tu material tu currículum tu foto tus medidas todo una vez que la productora y la producción checan ese material eligen ellos eligen entre las personas que quieren ver en físico y ver haciendo ajá ya ya es cuando es la primer llamada bueno esa es la segunda etapa pero la primer llamada a que vayas y hagas tu casting muchas veces te mandan una escena muchas veces es un monólogo a veces no te piden que te aprendas nada y a la hora que llegas te piden una improvisación hay veces me ha tocado hacer un casting que lo único que tienes que hacer es llegar y sentarte en una silla pasan cinco minutos de que te pusieron la cámara en frente pasó y gracias no tienes que hacer nada porque a veces hice un casting hace poco así y uno se queda a veces sacado de onda pero en realidad lo que la gente a veces no sabe es que cuando cuando tú estás en un lugar no tienes que hablar porque tu cuerpo habla solo y a veces es mucho más difícil estar sentado cinco minutos en una silla sin hablar y muestras tantas cosas porque tu cuerpo habla solo que que en sí ir y hacer una escena o contar una anécdota o hablar este con voz pues o sea en vez de hablar hablas con tu cuerpo con tus ojos y y ves la cámara cinco minutos entonces hay veces que los castings son muy extraños y y uno como actor lo único que debe de hacer es estar ahí dispuesto a lo que te digan y ya y a lo que a lo que te pidan ¿no? y ya después viene una ¿mane? estoy haciendo castigo ándale así de verdad hay muchos hay muchos castings que son así y luego la tercera etapa viene cuando ya los la producción elige como a la gente que vio como más probable para el personaje y te mandan te llaman a un callback donde ya a lo mejor te piden cosas más específicas o una escena más larga o varias escenas inclusive hay veces que a lo mejor ya te caracterizan y y así puede haber uno dos tres callbacks los callbacks que sean pero ya es peleado entre pocos actores y bueno ya al final si te quedas con el personaje entonces ya viene todo el proceso de te dan el guión ¿y cómo llegaste al Señor de los Cielos? pues mira al Señor de los Cielos fue en realidad al Señor de los Cielos nunca hice casting me llegó y yo bueno fui la más feliz la más agradecida pero eso fue porque yo hice un proyecto que se llama El Chema con Mauricio Ockman y este estuve de la mitad de la temporada hasta el final y ahí hice este personaje que se llamaba Salma Vidal y entonces pues yo creo a la gente le gustó a la producción le gustó a Telemundo le gustó a Argos le gustó y pues me me llama un día Ana Vega que fue la directora de casting que me dio la oportunidad este en el Chema y me dice Carla está la oportunidad de entrar con tu mismo personaje pero va a ser en una faceta distinta este como policía encubierta en El Señor de los Cielos yo creo que ese día le reventé el tímpano a Ana Vega del grito que pegué y este ella me dijo ¿quieres? ¿quieres hacerlo? y yo quiero hacer claro que quiero hacerlo y entonces sí me llegó esa oportunidad y bueno ya lo demás es historia llevo ahí ya este desde la temporada 5 5, 6 y 7 que muchos aquí me están preguntando que si va a haber octava temporada no sabemos todavía no sabemos si va a haber octava escriban escriban a las páginas de Telemundo para que la pidan nosotros pues bueno encantados realmente la familia que hicimos en el Señor de los Cielos tanto con la producción como con mis compañeros fue hermosa y los extraño un montón así que nosotros felices de que hubiera una octava temporada oye amiga a ver ahora sí vamos a volver a la pregunta que te quise hacer al principio ¿qué es más difícil atrapar y matar narcos o un concurso de belleza? pues mira para mí fue más difícil los concursos de belleza porque como yo no me lo disfrutaba tanto como para mí sí sí pues no no era algo que me encantara hacer pues sí me fue muy difícil y y el y el estar en un set de verdad las las personas que que han trabajado conmigo saben que me lo disfruto tanto que que no es que me sea fácil porque creo que para un actor nunca es fácil y el día que un actor diga que es fácil es porque no sé siento que que se pierde esa chispa ¿no? porque siempre está el nervio ese nunca se quita y y siempre un actor debe de buscar romper los límites ¿no? llegas a un límite pero siempre hay algo más que puedes hacer siempre hay algo más con lo que puedes sorprender y y es cuestión de buscarle ¿no? pero a mí realmente los concursos de belleza sí se me hicieron muy muy difíciles por por lo mismo porque como no le tenía tanto gusto y y no era algo que me oye Carlita ¿tuviste a Lupita Jones? porque aquí me mandaron preguntas y le hiciste una planeación maquiavélica en el set y y te tocó ser compañera de actuación ¿cómo estuvo eso? pues sí fíjate que en la octava temporada digo en la séptima temporada este ella fue también parte del elenco por algunos capítulos entonces pues bueno ahí por ahí tuvimos una escena este nunca nunca hablamos ella y yo de personaje a personaje pero sí como escena presencial entonces pues sí por ahí por ahí estuvimos en el en el mismo proyecto oye Carlita y por ejemplo en el en el asunto del modelaje de la conducción bueno en algunas ocasiones el ser reina de belleza no suma tanto para los modelos ser reina de belleza pues es como que no no nos va a servir no los diseñadores y eso dicen no reina de belleza se me salen de la línea este algunos y ya empiezan a cambiar las cosas gracias a Dios en televisión para tener cosas de periodismo noticieros cosas más serias y ser reina de belleza luego te juegan en contra no los programas de revistas siempre son muy buenos si fuiste reina de belleza en el caso de la actuación este tú llegas diciendo fui Miss México o solamente hablas de tu carrera electoral no realmente a mí siento que sí me ha costado mucho quitar ese estereotipo de reina de belleza siento que en la cuestión de la actuación el decir que eres reina de belleza resta en vez de sumar entonces pues bueno yo siempre separé eso al 100% y traté de nunca llegar con mi carta de presentación como yo fui Miss México en el 2008 y ahora estoy aquí siempre traté de tener eso aparte hay muchas reinas de belleza que lo han logrado pero sí existe ese estereotipo y eso de ay no es que ella fue Miss inclusive Wonder Woman ella ella fue a Miss Universo años antes entonces y estuve viendo un poquito acerca de de su de su historia y sus entrevistas y también fue fue súper difícil para ella y y estaba súper interesante por ahí si buscan entrevistas de ella también les va a gustar pero sí no al contrario siento que en la cuestión de actuación siempre pues para mí siempre ha sido mejor no no involucrar ese tema si es que mira son tabús son cosas tontas porque la realidad es que si te dan unas lecciones enormes de vida a temprana edad está chiquitita cuando te meten tanta cosa y tienes que afrontar tantas cosas en los artámenes de belleza entonces pues la verdad sí suman yo no sé por qué le ponen ahí las trabas a eso a ver no la verdad sí es que la verdad es que hay muchas mises que luego se hace famoso o se hace viral los errores que tienes en vez de del trabajo que se hace porque bueno lo vemos con varias de las mises Vanessa Ponce de León un montón de que están en mis mundo que hacen labores extraordinariamente humanas y apoyan y sacan adelante fundaciones y muchas cosas buenas y al final cuando alguna mis llega y los nervios la traicionan en la pregunta final y a lo mejor dice una incoherencia eso es lo que se hace viral y eso es lo que se hace famoso ¿no? entonces el mundo a veces tiene una idea errónea de lo que son las mises y dicen ay solo por una que contestó mal y se hizo viral pues creen que todas son así entonces pues bueno ojalá eso lo logremos cambiar pues mientras pasen los años sí pero como dices errores hay en todos lados y en todas las carreras en todos los puestos en todas las ocupaciones pero pues es vida pública y pues que que chulada mujeres bonitas jóvenes que aunque se ven divinas seguramente bajo del vestido le están temblando las piernas pero están tratando de hacerlo mejor entonces si de repente se vuelve injusto y es más por la mentalidad de la gente pues hay que hay que tratar de ver las cosas buenas en vez de andar buscando los errores sí pero bueno a ver Carlito dice ¿tienes planes para hacer otra película o serie? ¿me escuchaste? ¿me escuchaste? sí sí la verdad este he estado haciendo este varios castings estos días y antes de de que comience esto del COVID-19 la manera en que los castings son ahora son set tapes tú mismo te te videas en tu casa y envías tu casting todo ha cambiado obviamente este también el medio de la actuación y la manera de hacer castings pero bueno ahí ahí hay varios proyectos que se ven muy interesantes que espero se concreten no no lo sé pero espero que pronto sí poder darles una noticia de de algún personaje distinto ay ojalá hagas un like porque ahí todo el mundo te está diciendo que que necesitan verte que estás desaparecida oye Carlita y por otro lado ay Dios está tronando el cielo qué bárbaro bueno ya me hacía falta agua porque esto está con el calor y el encierro madre del señor sí Carlita aparte de todo el currículum que tienes tú eres emprendedora y empresaria tienes un tequila delicioso con oro flakes a ver presumen melles sí pues a todo aquí lo tengo creo miren se los pueden enseñar a ver enséñalo déjenles cuento que Carla además de todo lo que hace se vino a hacer un tequila muy muy rico de hecho lo están haciendo en tequila Jalisco este ahí mi primita me platicó el chisme y ahí voy corriendo es un súper tequila y yo quería ver la historia detrás cómo se le ocurrió de dónde lo sacó para platicárselos a todos ustedes no rompas nada Carlita dicen aquí beauty mx queens ven sí estoy en todo cada vez me hago más a vista para platicar y leer y hacer mi 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 casteo mi casting de cámara mientras estoy sentada estoy sacando actuación no ya ya rompí mi arreglo de mi sala pero todo bien miren este es el el tequila que pues decidí emprender junto con mi esposo estas cosas que ven aquí son hojuelas de oro de 24 kilates comestibles esta todavía no hay un LED pero tiene una luz LED aquí abajo que le pican y se ilumina la botella y prende entonces pues bueno este es el el proyecto que uno de los proyectos que tengo ahorita es bien difícil emprender aquí en México lo pueden buscar en Instagram está como tequila solarum ahí pueden mandar un inbox si no o también está en Mercado Libre en Amazon México y en una página que se llama vino el vino pero pues si no hagan su comentario en Instagram y les pueden hacer el envío directo dentro de la República Mexicana la verdad es es bien difícil emprender aquí en México me me di cuenta cuando armé este proyecto junto con mi esposo y y esa gente en realidad del apoyo es y a veces uno se frustra porque quisieras que las cosas corrieran mejor y a lo mejor por parte de las dependencias de gobierno las cosas fueran más fáciles más ágiles pero no es así entonces ahora que ve veo que a veces alguna persona emprende en algo digo mis respetos porque ya sé lo que es algo así y aparte la cuestión de la actuación pues siento que siempre debes de tener como alguna otra cosa también caminando porque pues como todos saben en este medio grabas unos meses y otros meses pues no no estás grabando no tienes nada y pues por eso yo siempre busqué algo más que hacer entonces pues en este caso lancé esta marca ya oficialmente el año pasado así que espero que les guste mucho me preguntan mucho que cuando va a estar en Estados Unidos estamos estamos trabajando en ello estaba caminando muy bien antes del COVID pero pero bueno ahora que pase todo esto esperemos que que se concrete para que pronto la puedan encontrar en Estados Unidos y aparte pues saqué una marca de trajes de baño para hombres y niños que se llama Borpret este la pueden buscar como borpret.swimwear en Instagram y y pues también tratando de 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 caminar esas dos cosas que te digo que a veces es difícil pero bueno pues ahí está para para los interesados que que quieran un traje de baño aunque ahorita no 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 nos dejen ir a las playas pero pronto pero ahorita está yo viendo te sales a la cuchera te das tu no ahí te está haciendo su con la azotea eh veo que que ponen sus alberquitas ahí en su casa si ya viste o sea de que se puede se puede y aparte acuérdate que el alcohol mata las bacterias entonces si podemos ver nos va a ayudar a consumir alcohol oye luego toda la gente va a estar bien bien borracha y van a decir es que nos dijeron que mataban a las bacterias oye es cierto aparte dicen que hay lágrimas de ¿cómo se llama? es el con el vinagre que hagas con vinagre porque ayuda a matar el virus y y también me llegaron porque como a mí me gusta mucho eso de comería el buen beber me llegan como cosas de ver la ruta del vino y todo eso y Vinos Don Leo me mandó una historia donde dice está ha probado que el vino ayuda a no sé cuántas cosas y además si tienes bacterias sí que las elimina y dije bienvenido sea el vino ya sé a veces también mucha gente le causa mucha curiosidad lo del oro comestible y este y yo les digo es que métete a buscar en internet y el oro comestible tiene muchos beneficios a la vez trae muchos antioxidantes es rejuvenecedor pero digo pero no luego se vayan a poner bien pedos y vayan a decir que para rejuvenecer se tomen 50 botellas ¿verdad? Amiga el alcohol conserva oye también ahorita pusieron ahí un comentario que Donald Trump puso que decían gárgaras que se tomaran no me acuerdo si Windex o no sé qué cosa y que una familia completa se la tomó y fallecieron no 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 ustedes no no ahí es donde viene nueva pues cuando eres representante pues ya sea de un país en el ámbito que sea o sea uno tiene que saber cuidar es lo que dice ¿no? cuidar sus palabras y sus recomendaciones y su todo sí totalmente ay pues yo yo tengo un negocio amiga también aparte de todas las cosas en las que de aguas frescas se llaman y son las ah sí porque esa no sabía este pues ya te platiqué de toda la historia pero estuvimos en casi todas las universidades aquí en Guadalajara restaurante charala charla el caso es que ahorita estamos cerrados también este y está en pueblo y distribuimos escuelas todo eso ahorita está cerrado pero pues bueno esperemos que ya pase el COVID para ponernos también a chambear por allá y a llenar de aguas frescas saludables y nos urge a todo el mundo que termine el COVID ojalá que pronto pase porque pues todo o sea no sólo pues como tú como yo que vemos gente que tiene sus negocios totalmente parados creo que pues sí se tiene que reactivar esto pronto porque el golpe al menos aquí en México de la economía está siendo durísimo totalmente así que todos cuídense mucho en casitas si no tienen que salir pidan a domicilio sigan comprando acuérdense que hay mucha gente que sí está tomando en serio todas las medidas así que pónganse atentos con todo eso y pues nada más déjame mencionar al otro lado de la hoja que ya no les dije que ya no te dije pero ya les dije a todos que tú ya tienes los mensajes de ellos Joel Joel 300 Agustín Grieg Mario Alfonso Parada Gibran Torres Ibran Vilia Genia Galette Benjamín Bastidas Paredes 2148 Filiberto Palma TM0790 Diego Jarero Perfect Mises Laura Norma Vega Mexican Mises Jik Basilva y Doctor Orlando Martínez te mandaron muchos mensajes y mensajes bonitos amiga entonces ahí para que les mandes un beso gigantesco no muchísimas gracias de verdad sí Karin me pasó todos los screenshots de todos sus comentarios y sus preguntas y todo así que gracias gracias por seguirme yo siempre digo este en este medio en mi caso los actores somos lo que somos gracias a ustedes entonces mientras a ustedes les guste nuestro trabajo nosotros tendremos trabajo así que me alegra ver la respuesta que que tienen hacia mi personaje ya sea en el Chema en el Señor de los Cielos en los demás que que han visto y pues yo feliz de conversar con ustedes y a ti Karin pues muchísimas gracias por la oportunidad este de también de sacarme de mi zona de confort de de hacer este live de platicar un poquito con la gente de que nos conozcan un poquito más y pues nada agradecida y feliz ay muchas gracias Carlita por confiar en mí sabes que te quiero y te admiro mucho y espero vernos pronto por aquí ya que ya regresaste a tierras zapatillas este digo mientras no empiecen los proyectos yo lo sé que tú vas que vuelas para irte otra vez pero pronto salúdame mucho a tu marido este a mi marido le cae re bien entonces estás pues a mí que me hable para mientras ellas hacen el live nosotros cotorreamos ya sé ya sé se caen re bien también salúdamelo mucho y y bueno el el esposo de Karin tiene su negocio de hamburguesas de cuarto de kilo aquí en Guadalajara y ya en otros lados ¿verdad? también no fuera nada más de Guadalajara ajá entonces ya nos queremos también ellos tienen servicio servicio a domicilio también y están buenísimas se las recomiendo nuestra ronda de comerciales chicos pues es conocernos bien completamente así somos ya sé oye para que apoyen no es que hay que apoyar y consumir local exactamente así que ahí ya me salieron hamburguesitas y también contigo tus banquetes que tienes cosas ahí y has posteado si se meten al Instagram de Karla van a ver ahí paquetes bien padres bien románticos bien ricos para que estén pendientes y pues no me quedan nada más amiga que agradecierte una vez más por esta charla por instruirme en el mundo de la actuación que es una carrera súper complicada no para cualquiera este y tener resultados pues es casi casi uno que uno en un millón de las pocas personas que realmente logran hacer papeles como tú así que yo estoy muy agradecida de tener una amiga tan talentosa y tan sencilla y tan sencilla y tan sencilla